¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Las protestas continúan en Estados Unidos tras el trágico deceso de George Floyd, por lo que en los últimos días no han dejado de sumarse actores, actrices, cantantes, entre otros famosos que salen a las calles a unirse a esta causa. Y una de ellas fue Dove Cameron, quien vivió una experiencia aterradora. Por eso hoy te presentamos, Dove Cameron relata su horrible experiencia al ser acorralada por la policía. Las manifestaciones contra la discriminación se ha extendido por todo Estados Unidos, a raíz del trágico deceso de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Y si bien era común que artistas, celebridades y famosos estadounidenses se pronunciaran cuando una tragedia de este tipo ocurría, el nivel de participación y seguimiento que está teniendo este movimiento no tiene precedentes, por lo que la actriz Dove Cameron no fue la excepción. A través de su cuenta de Instagram compartió algunos clips y fotos de la protesta a la que asistió con su novio el actor Thomas Dory en Los Ángeles, además de relatar cómo es que terminaron acorralados en un estacionamiento por los policías. Tuve el día más increíble protestando pacíficamente, la gente rebosante de pasión, amor y energía, repartiendo bocadillos y agua, ni siquiera un indicio de algo negativo, comenzó relatando Cameron. Y aunque todo parecía estar en paz, el grupo en el que se encontraba la pareja fue acorralado en un estacionamiento, donde la policía comenzó a disparar balas de goma y gases lacrimógenos. Al final del día, la policía bloqueó ambos extremos de una calle en la que nos encontrábamos solo unos 100, mientras caminábamos a casa. Nos llevaron a un estacionamiento amurallado. La única salida era una cerca con alambre de púas en la parte superior. Tenían helicópteros con focos por todas partes, gases lacrimógenos y balas de goma en cada extremo de la calle. La gente corría aterrorizada y en pánico, especialmente manifestantes negros. Nuestra única opción fue romper una puerta y correr a través de los callejones. Nadie estaba haciendo nada ni remotamente mal, escribió la actriz, para luego tranquilizar a sus fans que tanto ella como Thomas se encontraban a salvo, y sin ninguna consecuencia. Estamos afortunadamente en casa y a salvo, pero no sé sobre los otros manifestantes. Escuché que muchos fueron arrestados por hacer algo completamente legal. Dicho esto, volveré mañana y te insisto a que hagas lo que puedas, manifestó Do. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.